Un pescador de Puerto Berrío sacó del imponente río Magdalena una enorme cachama de 50 libras con tan solo una atarraya. El hecho ha generado gran asombro entre la población que manifiesta nunca antes haber visto un ejemplar de este tamaño. Hoy un pescador de la milla, más conocido como Chocolo, de la asociación Asomilla, milla número 2, coge con una atarraya, don Oscar, lo más milagroso, fue con una atarraya, no fue con una rastra, ni con una chinchorra, ni con una mayona, fue con una atarraya de seis varas. Esto es un milagro de Dios, porque un animal de esos tiene mucha fuerza, don Oscar. Y quiero felicitar hoy, como representante de los pescadores de Puerto Berrío, al señor Chocolo. Este enorme ejemplar supera el récord de la cachama más grande atrapada por los pescadores de este sector. Porque yo tengo conocimiento, más de 30 años pescando, nunca se había cogido una cachama de esta de 50 libras. El que tenía el récord es un muchacho patas, que un día venía subiendo en un 15, derribonado para arriba, y vio un morro tan alto en una encima, y tiró la mayona, y se había cogido una de 47 libras, con una mayona, jamás cogida con una atarraya. Los pescadores manifiestan que esto es un milagro, ya que pescar una cachama tan grande, con tan solo una atarraya, tiene bastante dificultad. Chocolo pesca solo, es un atarrayero, no pesca con compañero, pesca en su 15, en su canoa, solamente lo acompaña a Dios y la Santísima Virgen, porque él no tiene compañero. Y vea, don Oscar, es un milagro, Dios, cógese una cachama de más de 50 libras de peso, don Oscar. La enorme cachama fue vendida rápidamente a un habitante del municipio de Puerto Berrío. Gracias. Gracias. Gracias.